¿Cómo me haces sufrir Boca? Por favor, qué partido para el infarto, pero no una vez, sino tres veces. Mirá, Boca y los penales en Copa Libertadores van de la mano. Y no hay partido de Boca si no se sufre, porque justamente a lo Boca ganamos. Con nuestra gente, a lo Boca en nuestra casa. Muchos detalles para hablar del partido, pero lo más importante, clasificados hoy a cuarto de final de la Copa Libertadores de América. Y vos, Nacional, te vas para Montevideo con el culo roto. Por todo lo que se habló en la previa, los jugadores picando la de Nacional, el director técnico, la hinchada, que acá no habían escuchado en el Gran Parque Central a la gran hinchada de Boca Juniors, y que a ver si no iban a tener la misma presión en la bombonera. Bueno, hoy vinieron a una cancha de verdad. Bienvenidos al templo del fútbol que es la bombonera. Y se van y se quedan otra vez en octavos. En algún momento tendremos que hablar de la decadencia del fútbol uruguayo. Y vos, Nacional, te vas para Montevideo despachadito para tu casa. Mirá, si vos no estás en cuarto de final de Copa, tu opinión no me interesa en absoluto. Y te explico, River, así es como se patean los penales. Pasen y vean, dimos un tutorial en directo para el arquero que ataja penales y para los jugadores en la definición que también estuvieron a la altura. Vamos a hablar ahora del partido de Almirón. Almirón, increíble cómo se te escapa este partido tácticamente, hermano. Los cambios a destiempo. ¿Cómo se te escapa Almirón? Y voy a hablar del partido de la semana pasada porque yo decía que puntito inteligente las pelotas. Era un partido para irlo a buscar en su casa. Había que presionarlo alto. Había que irlo a buscar porque nosotros, Boca Juniors, es superior a Nacional. Tenemos mucho mejor equipo. Y hoy lo demostramos. Tenemos mejor fútbol también. Se demostró. Hubo dominio de pelota. Hubo dominio de los tiempos. Y también en cuanto a lo que tiene que ver con profundidad y remates al arco. Entonces no había excusa. Regalamos literalmente un partido. Y hoy, por no terminar de definir, en casa con nuestra gente, terminamos sufriéndolo. Y nos empatan de manera insólita. Porque en el segundo tiempo una sola vez llegaron al arco. Y una vez nos embocan. No puede ser que Boca vaya ganando dos veces el encuentro y dos veces te lo empatan, hermano. En algún momento se va a tener que hacer una tarea fina, un trabajo, para resolver este tipo de cuestiones. Y hablo y culpo a Boca por no poderlo definir a tiempo, hermano. Estaba moviendo el partido acá con los pibes. Y yo le digo, Boca, estas chances de gol, clarísimas, profundas, directas, ya es un ataque total, las vamos a sufrir, dicho y hecho, garantizado. Boca, tres, cuatro infartos garantizados te da por noche. Es una cosa increíble lo que pasó hoy. Y nosotros mismos nos cagamos la clasificación. Nosotros mismos hacemos dudar y peligramos con la clasificación a cuartos. Mal los cambios. Bueno, siento que había muchos titulares en el banco, los suplentes. La pregunta es, ¿por qué no Valentini de arranque? Entiendo que Marco Rojo, en un buen estado y con un buen rendimiento, es titular por sobre Valentini. Pero Valentini viene haciendo hace muchos partidos las cosas bien. Y no siento que era un partido para dejarlo en el banco. No así Figal. Que Figal hoy es un central menos. Boca, si hay algo que destacar para futuro, es que le está costando y no tiene un 2. Porque ni Valdés ni Figal te dan la garantía necesaria o la seguridad que te tiene que dar un 2. Sobre todo en el club más importante del planeta Tierra que Boca Juniors. Paul Fernández. ¿Qué decir de Paul Fernández? Erró el penal decisivo. No estuvo a la altura para mí. Un jugador que le costó toda la clasificación. Y un jugador que por más que es regular, siento que no está encajando en este Boca. No está para ser titular. Ahora Almirón, ¿tan difícil es dejar a Paul Fernández en el banco? Entiendo que pueda llegar a ser un líder de vestuario o no. Entiendo que haga las cosas bien. Que es por lo menos un jugador positivo que tenemos. Pero la verdad que no está a la altura. Se dice y no pasa nada. ¿Cuál es el problema de decir que Paul Fernández está abajo? En algún momento hay que hablar de este tema. No nos podemos hacer los boludos todos los partidos. Merentiel también entiendo que a lo mejor era para dejarlo un poco más. Estaba jugando un buen partido. Metió el primer gol también. El que abre y destapa el partido. Changuito Ceballos. ¿Cómo puede ser que lo metas tan tarde en el partido? Te lo pedía a gritos la hinchada. Se caía la bombonera pidiendo a Changuito Ceballos. Era la oportunidad que tenía para poner a los dos monstruos que saben jugar a la pelotita. Armar un tándem perfecto ahí por la izquierda y ponerlo al colo, barco y a Ceballos. ¿Por qué tan tarde? Es lectura. Es la lectura del juego. Es el timing. Vas a tener que corregir y mejorar un montón de cosas, Almirón. Hoy te salvó Chiquito Romero. Pero todavía estás en deuda con el hincha de Boca. ¿Te banco? Sí, todavía te banco. Pero hay que mejorar un montón. Hay que seguir trabajando. Hay que mantener y sostener una estructura, un once ideal. No se puede cambiar todos los partidos. Agusti y Pechere. En Boca tienen que jugar los que mejor están. En Boca tienen que jugar los que más adaptados están. No me importan los nombres. Quiero ganar la Copa Libertadores. Pero tenemos que ser inteligentes, muchacho. Basta de poner a jugadores por nombres en Boca. Tenemos que hablar de Advíncula. Que va a pasar desapercibido. Pero este maestro, el rayo peruano, metió la primera asistencia para Merentiel. En un grandísimo pase de otro jugador que ahora voy a hablar, que es Barco. Y el gol, el segundo. Que está destapado. Volvieron otra vez las noches de Copa Libertadores del Rayito Advíncula, señoras y señores. Revive el Perú. El pueblo peruano. Hermoso partido. Espectacular de Advíncula. En un momento el partido pasaba en un Advíncula versus Polenta. Realmente se comió lavanda. El otro día sentí dos cosas con Advíncula. Primero, que estaba regulando porque estaba viniendo de una lesión. Y hoy se destapó. Y la segunda, que insisto con la idea de Almirón de no jugar para adelante. O por lo menos como nosotros queremos los hinchas de Boca. En el partido de ida contra Nacional. Bueno, hoy vimos un Advíncula completamente destapado. Y la verdad, mis felicitaciones, maestro. Yo creo que sos una de las grandes figuras del partido. Concreto. Decisivo. Profundo a la hora de atacar, maestro. Directo con la meta. Y la mira en meter un gol. Y vaya que lo ha realizado. Mi admiración como siempre. Calificativos, pero altamente superiores para mi querido rayo peruano. Que siempre va a tener un lugar en este canal. Párrafo aparte. Y dejo la frutilla del postre para al final. Estamos hablando de Colo Barco. Colo Barco, sos buenísimo, papá. Sos un fenómeno del fútbol. Y no escucho lloro del otro lado. Estos son factos. El Colo Barco es de los jugadores... Y no escucho lloros. El Colo Barco es de los mejores jugadores que tiene el fútbol. El fútbol sudamericano. El fútbol continental. Qué poco que nos va a durar a los hinchas de boca. Con el diario de lunes, la semana pasada. Yo hice un video cortito explicando cómo no podía ser titular el Colo Barco. Es inexplicable que el Colo Barco no sea titular. Hoy titular todo el partido. Y figura sobresaliente, magistral el partido. Para ponerlo en un cuadro. Como viene siendo toda la Copa Libertadores de este pibe. Porque eso es un fenómeno. Pases precisos. Por momentos de traslado con el balón. De número 3. Terminando como número 11. Una maravilla de fútbol. Tratando de conectarse. Tratando de asociarse con los que saben. Por muchos momentos queriendo jugar por Medina. Un todocampista. Te vi por la banda. Te vi por un extremo. Te vi por el medio. Te vi como interno. Yo me voy a hacer una remera. Un buzo que diga yo vi al Colo Barco. Y no estoy vendiendo humo. No lo estoy inflando. Por favor repasen y miden una vez más si tienen la oportunidad. El partido que hizo el pibe el Colo Barco. Que es un fenómeno del fútbol. Y no se entiende como uno jugaba antes en Boca. Te ganaste la admiración y el aplauso de todos los hinchas de Boca. Por escándalo junto a Medina. Que hoy no fue el mejor partido. El mejor jugador de Boca. Y uno de los mejores de Sudamérica. Pasen y disfruten todos los demás equipos. Porque tenemos un crack y se llama Colo Barco. La despedida de Alan Varela también. El número 5 que tiene Boca. Con una venta extraordinaria para Boca. Que viene con un montón de guita al Porto. Y terminó haciendo un gran partido. Se despidió creo yo por la puerta de adelante. Deja mucha plata para el club atlético Boca Juniors. Que también es un dato importante. Y otro pibe. Porque este también es un debate que se va a armar en los comentarios. Otro pibe que deslumbra y sale de la cantera de Boca. Uno de los más regulares. Varela que por momentos perdió la titularidad. Con los demás técnicos. Y ahora ya venía en un trajín de muchísimos partidos. Siendo el titular. Con un nivel 6 puntos le diría. Pero que siempre. Correcto. Siempre estando a la altura de las circunstancias. Algunos partidos un poco menos. Algunos partidos también por encima. Pero. Buena suerte. Y hasta luego. Porque seguramente Alan Varela. Va a volver a vestir la camiseta número 5 de Boca. Y acá se abre un paréntesis. ¿Quién cazo? ¿Quién corno? Va a ser el número 5 de Boca maestros. Esa es la gran pregunta. ¿Jugaremos con doble 5? ¿Volverá Campuzano? ¿Será la oportunidad que tiene X Fernández? ¿Meterán a Medina como doble 5 un poco más suelto? ¿Y por Fernández como 5? ¿Cuántas preguntas? Por supuesto que sin respuesta. Porque lo tendremos que ver a continuación. Porque Boca siempre te da de comer. Y siempre nos da contenido. Boca tiene que mejorar muchísimo. Muchísimo. En varias y en diferentes áreas del campo. Hoy fuimos superiores al rival. Pero a no confiarse. Porque en la primera de cambio. Con una llegada. Un gol del arquero. Un gol de Nacional. Nacional la verdad. Con lo que tenía. Con lo poco que demostró también. Porque tampoco que es un equipo. Oh pará. Está moviendo al Manchester City. Sí de Uruguay. Con lo poco que tenía. Nos complicó la vida. No nos podemos hacer los boludos. Llega la hora de Chiquito Romero. Hay que decirte Chiquito Romero. Pésimo partido. Y excelsa definición por penales. Pero para eso te trajimos maestro. ¿Atajó mal en el partido? Sí. ¿Fue la figura en la definición por penales? También. Se dice. Y no pasa nada maestro. Hoy tenemos un señor arquero. Que para eso lo trajimos. Para esta definición por penales. Porque como lo digo. No hay Boca sin los penales. No hay penales sin el Boca Juniors. Y hoy Chiquito Romero te consagraste maestro. Fue la primera y contundente definición y tanda por penales que tenías. Y te vestiste de Oscar Córdoba. Te vestiste de Agustín Rossi. Te vestiste del Pato Abondansieri. Hoy demostraste que sos el 1 de Boca. Hoy demostraste. Che. Me mandé dos mocasos en el partido. Porque el primer gol era sacable. Y el segundo da vos el rebote. Yo me pongo la 1 de Boca. Cambio el chip. Y estoy a la altura papá. Esos son los grandes arqueros. Hoy demostraste jerarquía Chiquito Romero. Y te dejé para el final. Porque merece un párrafo Chiquito Romero. Hoy, como en el 2014 contra Países Bajos. Te convertiste el héroe de la noche de Boca Juniors. Cada día quiero más a estos colores. Ahora esperaremos. Que también seguramente lo vamos a debatir. Nacional. Atlético Nacional de Colombia. Y del otro lado Racing. Ahora lo vemos con un habanito. Neutral. Mañana para ver quién corno nos va a tocar. En los cuartos de final. Y del lado de la vereda de enfrente. Qué lindo que es el fútbol. El fútbol es fantástico. River. Te invito a que mires el tutorial. La masterclass. De cómo pasar en una definición por penales. Tanto el arquero como los jugadores. Que sí están a la altura. El Manchester City. No estuvo para nada a la altura. Después hablaremos de De Micheli. De River y compañía. Hoy festeja a Boca. Y daros la mirá por TV. Papá. Qué lindo ser vos te. Y dale oh. Dale oh. Dale Boca. Dale oh. Vamos Boca carajo. A cuartos.